La verdad que es feliz de que vengan acá a capacitar no solamente a los jugadores, sino a los entrenadores, puedan compartir una charla y que las chicas tengan la experiencia de entrenar con entrenadores nacionales, que son los que entrenan los equipos que representan a nuestro país en todas las competencias internacionales. Javier y Mariano son parte del equipo de Chapa Retegui, creo que es una oportunidad importantísima para aprovecharla, juntamente con la asociación, juntamente con el gobierno de la nación que los envía para que podamos hacer esta práctica acá, en esta cancha tan linda. Tenemos dos de los entrenadores del seleccionado nacional de caballeros mayores, de caballeros sub-21, y bueno, tratando de que la mayor cantidad de chicos de la provincia puedan disfrutar y puedan aprender en este día algo nuevo y tratar de compartir las experiencias que tienen esta gente. Bueno, le diría que es hacer una clínica social para promocionar el deporte en diferentes niveles, y bueno, gustoso de estar acá en Tucumán, que nos han recibido muy bien, agradecerles la invitación, porque eso también es muy importante para poder programar el deporte, necesitamos invitación, necesitamos apoyo también de la provincia, creo que el hockey es el deporte más practicado por la mujer, y eso hay que aprovecharlo, y creo que por eso también es el éxito de la Leona, no uno de la cantidad, saca la calidad, y creo que el hockey es el caso. Ojalá que lo aprovechemos no solamente de los conocimientos, sino humanamente lo que le van a proponer, porque tiene mucho que ver con lo que es el trabajo en grupo, con lo que es las sociedades que se arman dentro del juego, y de la importancia de disfrutar y vivir el deporte, así que bienvenido acá a Tucumán, y nosotros como Secretaría de Deporte, por supuesto, felices de que esto pase en nuestra provincia.